Andrés Manuel López Obrador pedirá al presidente Enrique Peña Nieto que utilice su facultad de iniciativa preferente para que en septiembre envíe al Congreso la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Federal y así crear la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, para que no dependa de la Secretaría de Gobernación. Para nuestra analista está durísimo lo que está pidiendo porque fue Peña quien la reincorporó, siendo la primera medida relevante del presidente. Sorprende que López Obrador no se espere al 1 de diciembre, como todos los presidentes pasados, para presentar sus iniciativas.